empezamos partida una partida a ver que va este juego que pasa el urbógen y comenzar un pequeño experimento comenzar un pequeño experimento vamos a ver ahí estás Ana, ya está creciendo oscuro ¿Sabes cómo me siento de estar en la noche? Papá, estoy bien yo estaba acabando de terminar las tareas en la farm oh, mi querido, no necesitas tanto hacer ven adentro, rest está bien, papá me gusta ayudar a la casa no soy tan pequeño, ¿sabes? sí bastante bien bastante bien y estaba pensando bueno, tal vez, tal vez en la semana en lugar de tú puedo vender las plantas en la ciudad no 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 eso es para mí y para yo solo estoy desculpe, mi querida es solo las cosas que están ahí prometenme que nunca vengas a ir a esos bosques sí lo prometo bien 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 y cuando voy siempre debes recordar cuantos o cerca que podamos estar en nuestros corazones llevamos nuestra familia muy bien esta es una historia que empezó en varios lugares como muchas muchas veces hacen empezó una vez con dos hermanas en una escuela lejos en la escuela lejos donde las hijas eran cruel y todos los mismos lo mismo hoy, por ejemplo empieza en un bosque, oscuro en el bosque donde una chica muy especial en realidad comenzó a comenzar una larga y peligrosa en el bosque ya me diréis si se ve bien el juego, ¿vale? 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 No, la dejó en una gran torre la hermana la hermana se trataba con el hombre no se preocupa pero la madre tenía una detención sincronzante para salvar a su ayuntamiento de parte de la madre mola la introducción la historia introductiva a ver un pequeño experimento y es vamos dale caña pero esa es la casa Pero no importa lo que, tengo que encontrar un escape. Ana. ¡Ah! ¿Habías dicho algo antes? ¿Quién estabas hablando? Oh, uh... Solo... Había hablando conmigo, supongo. Hmm... Bueno, parlo. Es... ...weird. Vengan cerca. Te he dicho mil veces que no puedo escucharte bien. ¿Quieres jugar el tutorial? Y es para saber, más que nada. En el tutorial en él se explicará cómo jugar. Para volver a leer un mensaje del tutorial, pulsa la icono de la pizarra. Vale. Le han pedido a Ana que se acerque. Haz clic sobre el punto de escenario para que Ana se desplace hasta ahí. Vale. Necesito irme a casa. Es una tecnobruja, ¿no? ¿Qué exactamente es este ejercicio? Solo haz lo que digo. Uh... Eso es para decir... Vengan cerca, querida. No hay nada que se preocupen. Ser una buena chica. Y sentarte en el sillo ahora. ¿Hm? Tu próxima tarea consiste en sentarte en el sillón. Para ello basta con pulsar sobre el propio sillón. No hay nada que se preocupen. No hay nada. No hay nada de hacerlo. No hay nada. Sí, bien. ¿Te sientes diferente? ¿De alguna forma diferente en tu cabeza, quizás? En realidad sí, me siento... 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 y triste. Esas luces eran realmente intensas. Oh, eli, te maté, hijo. Sería que tuviera traído tus poderes. ¿Qué superpoder? ¿Superpoderes? ¿Poderes? ¿En serio? ¿Te refieres a cuando me toco el pelo y acaricio mi tripa? ¿Pero cómo? ¿Cómo que telekinesis? ¿De qué hablas, pava? ¿Te he perdido? ¿Teleke... qué? Me siento desculpa, realmente no sé lo que significa. No tengo... poderes. Hmm... Esto puede ser más difícil de lo que pensé primero. Bien, bien, vay y reciclaje tu espuma. Uh, no, eso está bien. No estoy realmente tan hambre. No, no demasiado. ¡Ew! Para hacerte con la cuchara primero tendrás que encontrarla si quieres descubrir todos los objetos interesantes de un escenario. Puedes usar la ayuda que resalta los puntos activos. Para ello, mantén pulsada la barra espaciadora o la rueda del ratón. ¡Oh! ¡Ah, mira! ¡Qué guay! ¡Perfecto! Procurar examinar un objeto antes de cogerlo. Haz clic con el botón derecho del ratón. Sí. Lo típico. Un papel de roja. Hora de divertido. No, no todavía. Esa es la casa de la witch. Ahí en la tienda. Ella tiene que construir esta torre solo para estos ejercicios. Incluso si no rompí la puerta abierta, todavía es largo, largo camino. Creo que voy a intentar entrar a la puerta primero. ¿Qué es esa cosa? ¡Guy! La witch tiene unas máquinas extrañas. ya te digo me parece sobrio bueno vamos a verlo todo algo mira a lo mejor las puedo correr para que la bruja no me pueda ver verdad a mierda dicho esto con la cámara apuntándome directamente en la cabeza parece un poco tonto la verdad debería entender que no hay cuchara exactamente estoy de acuerdo contigo está demasiado color está colocada para ti esa tabucción de mierda pero tengo una sensación que la bruja ha hecho esa matriz fuera de bosque cada mañana me desperté con desplazos no es hora de dormir es hora de escapar la bruja mantiene cerrada siempre no, no todavía es una caja muy lenta es una caja muy lenta yo lo usaría más si no fuera para la máquina que se vea por encima no, no todavía es una caja muy lenta es una caja muy lenta un poquito de mal rollo sí un poquito de mal rollo porque llevamos el mismo vestido verdad bueno prácticamente muy parecido es una caja muy lenta muy lenta un poco de mal rollo y un poco de mal rollo también es una caja muy lenta yo supongo que podría cortar su caja si quisiera noop no, no todavía hasta que no las necesite nada ¿verdad? tengo que decir estas son bastante divertidas la bruja ha hecho bien con estas no, no todavía solo mirando me recuerda a esto me recuerda a la caja que la bruja me cedió blech la bruja es obviamente no una de las especialidades de la bruja que asco amiga ya puedes coger la cuchara haz clic sobre el cuenco de sopa para que Ana se aproxime y traiga la cuchara vale todos los objetos que recojan se almacenan en tu inventario para desplegarlo gira la rueda del ratón o pulsa la tecla I vale Ana puede ser una habilidad especial la telequinesis que puede emplear para mover o manipular objetos a cierta distancia para activar esta habilidad pulsa la tecla K o haz clic en el cono con forma de cerebro de la esquina inferior izquierda de la pantalla para empezar a hacer una cuchara activa la habilidad y a continuación las clics sobre la cuchara no 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 pero 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 cabalú lo que estás haciendo un momentito por favor que voy a poner él voy a poner voy a poner bien desconectados para que no me salga las actualizaciones estado de mis amiguis de steam ahora perfecto ahora puede coger un objeto de su inventario y usarlo con otros elementos de escenario hacía que suele la cuchara doblada y desplaza el cursor del inventario para cerrarlo vale típico y mira yo lo hice realmente si si Pobre niña Pobrecía Pobrecía Como si pudiera, ¿no? Sí, buena chica, buena chica Oh, el día ha llegado al final No puedo ayudar, pero me siento un poco fácil sobre esto Lo que sea que la deuda está planeando, no puede ser bueno Oh, no, oh, no ¿Qué? Madre mía, parece que el osito está hablando solo Haz clic sobre él para entablar una conversación ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ana Oh, no Shh Ana, you gotta be quiet ¿En serio? Pues apaga la cámara. Esos son los niños. La bruja ha convertido en muñecos. ¿Qué dices? ¿Cómo eras antes? ¿Qué dices no siempre así? Estoy realmente como tú, Ana. ¿Tienes una chica? ¡No! ¡No soy una chica! Soy un chico. Bueno, fui un chico. Cuando esa vieja vieja me trajo aquí. ¿Entonces la bruja te hizo esto? ¿A todos? ¿Tienes una chica? ¿Tienes una chica? Sí. Creo que algo se ha hecho. Ella gritó y dijo que la bruja era estúpida. Y yo estaba tan miedo. Así que yo solo estaba aquí y intenté quedarse así y quieta. ¿Lo podemos a hacer? Ay, ¿氣? Eso es lo malo. Lo siento. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Oh, no... No tengo un carbón, pero... ya se quedó mucho tiempo. Un tiempo muy 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 largo. Te diré, me dije muy contenta cuando viste, Ana. Finalmente, un amigo. ¿Estás... ¿Dónde dijiste que vas a escapar? ¡Shh! No es tan fuerte. Pero claro, no están relacionados con ella, ¿no? Esto no está pasando. ¿Qué no está pasando, Ana? Esto. Yo... Hablando con ti. ¿No es? No estoy segura. Supongo que es. ¿Por qué estaba tan preocupada antes? Hola, ¿cómo estás? Hola, Ana, esto es malo. ¿Por qué? ¿Qué está planeando? Bueno, no estoy segura. Pero es malo. Es muy malo. Solo mirad lo que ha hecho conmigo. Y con ese poder de tuyo, ella quiere tomarlo de ti de alguna manera. Estoy segura de eso. Vale, no te preocupes. Está bien, Ben. Voy a escapar. Bueno, vamos a escapar. Te llevaré conmigo. ¡Ah! Lo sabía, Ana. Lo sabía. Oh, pero... ¿Cómo vamos a escapar, Ana? No estoy segura todavía. Estoy empezando a pensar, pero... Este poder de mí. Oh, sí, sí, lo vi. ¡Eso es increíble! Estás tan inteligente. Sí, bueno... Creo que puedo mover esponjas ahora, pero no parece suficiente suficiente para hacer algo útil. Si pudiera probar esa máquina de nuevo, quizás pueda hacerla más fuerte y... Aquí, mirando a ver qué tal esta aventura. Tiene muy buena pinta. De momento está muy guay. Muy divertida. El oso da un poco de mal rollo. Vale. Vale, para escapar, nos necesito... Vale, a partir de ahora, Ana podrá explorar la habitación libremente. A medida que surjan nuevos conceptos, recibirás nuevos mensajes del tutorial. Perfecto. A ver, a ver si ahora nos dejamos coger las tijeras. Vale, ahora sí. Perfecto. Un segundito, que quiero verlas primero. No, no. Espero que no sea un niño de verdad. Vale. ¿Esto se puede correr? Vale, ¿y si usamos las tijeras? Vale, ¿y si usamos las tijeras? ¿Y si usamos la telekinesis con las cortinas? Vale. ¿Y si usamos las tijeras? 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 ¿O? 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 Sí, eso podría funcionar. Ahora tengo un círculo perfecto de círculo de ropa. ¿Para qué? Ahora tengo un círculo perfecto de círculo de ropa. No sé si no sé cómo eso ayudará, pero quién sabe. ¿A lo mejor aquí? No sé si es lo que es o lo que hace. Creo que es una razón muy buena para no tocarla. Vale. No, eso no funciona. Es tan suave y suave. No estoy seguro de qué se hacen. Pero se siente tan bien. Para el casco, sí. Pero... Uy, a ver qué es. Cosas para manualidades. Vale. A ver qué más. ¿Se puede devolver la cuchara aquí? Vale. A ver qué dice la máquina. vale pero eso es lo que había intentado antes muy bien claro para eso la pelota vale vamos a ver si con esto ha ha ¿Puedo poner algo así en mi cabeza? Mi padre, sé que me dice que no me haga algo así como esto. Si significa volver a él, tengo que intentar. Aquí no se pasa nada, supongo. Muy bien. Ah, ¿a tope? Oh, mi cabeza. Me siento como mi cerebro se ha cambiado de lado. ¿Anna? ¿Estás bien? ¿Está funcionando? ¿Anna? ¿Qué fue esa luz, justo entonces? Ah, ¿viste? ¿Qué estás haciendo ahí, niño? Estaba solo... ¿Qué te pasa, Anna? No, no te pones tu cara a mí. No sé qué estás haciendo ahí, pero recuerda esto. Estoy viendo. Te puedo asegurar, pequeña, que lo que sea que estás haciendo, lo desgracieras. Eso es todo. Si puedo tamperar con el micrófono, tal vez agente mover la cámara, entonces no podría ser capaz de ver o escucharme escapar. Bien, aquí no se pasa nada. Hola, te has pasado un poco, ¿no? Hola. A ver, no sé si tiene esto que... No hay tiempo para eso. Tenemos que salir de aquí. A ver... Mmm... Mmm... Even if I did break the window open, it's still a long, long way down. I think I'll try getting through the door first. Ah, que a tope. Por fin, la puerta está abierta y Anna puede escapar. Para abandonar una habitación, haz clic sobre la fecha de salida, haz doble clic para pasar directamente al nuevo escenario. ¿Te imaginas? Ya has aprendido los conceptos necesarios para guiar a Anna en su versión. Que disfrutes de la aventura. Estaría bien ver un rollo Carrie al final, te imaginas. Ben, ya has ido. Oh, boy. ¿Qué pasa, Rand? ¿Lo hiciste? ¡Lo realmente lo hiciste! Ok. Ok, rápido. Necesitamos ver si puedes caminar, así que podamos ir. Oh, sí. Déjame ver. Qué mono, Ben, ¿no? Bueno, ahí vas. Él realmente lo hizo. Vale, Grandpa. ¡Voy a venir! Me da un logro. ¡Uh! ¡Mira a su ruido de bruja! Quizás... ¿una capa magia? Me wonder si la witch utiliza para cualquier de sus hermosas. No hay tiempo para eso. Tenemos que salir de aquí. A ver qué tenemos aquí. ¿Poison? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Puedes cerrar la puerta? ¿A tomar por culo? ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Curse yo, Anna! Ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien lo de cerrar la puerta a tope. ¿Qué ha pasado? I'm sorry. That didn't quite go the way I planned. That's okay, Anna. At least now the witch is locked out downstairs. Yeah, I suppose so. Although, now she's blocking the exit. So... Now what do we do? I... I don't know. Give up, maybe? No. We've come this far, Ben. And... Well... We're bound to find another way out, right? Right. Well... If you say so... All right. I'm going to go see what I can find. You just sit tight. I'll be right back. Ahora sí. Ahora sí. A ver qué tenemos aquí. But I have a feeling the witch made that mattress out of wood. Every morning I wake up with splinters. A ver qué tenemos por aquí. No es hora de dormir. Es hora de escapar. Ahora a lo mejor podemos coger las cortinas. No. Están stuck on pretty well. But wow. They feel soft and smooth. El oso es increíble. El oso es una de las mejores cosas del juego. Toma. Podemos coger más. Esta cosa es so, so nice and soft and smooth. I could just lay my face on it all day. Amiga. ¿Qué pasa, Raulico? ¿Qué es esto? Ah, ¿estos son cinemáticas historias? ¿Qué pasa, Raulico? ¿Qué es esto? Vale. Vale. Peluches. Vamos a hablar con Ben otra vez. ¿Se te ha ocurrido algo? ¿Algo? ¿Algo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. No creo que es exacto suficiente suficiente para desplazarte las paredes. Oh. Y si la hermana nos ve a escapar, estamos terminados. Creo que si nos vamos a salir de aquí, tenemos que ser más cuidadosos. No. 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 De hecho, cuando la miras, hace hincapié en el mal rollo que da la muñeca. Ok, Ana. Buena suerte. Mira. Muñeca. Está pensada para alimentar tus pesadillas. Vale. A ver qué tenemos por aquí. Mira. Vale. A ver qué podemos hacer. Vale. A ver. Aquí tenemos la arañita. Que no es nada. Tenemos el sombrero de bruja. Que ya lo tenemos en nuestro poder. Qué asco. Ajá. 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 A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor podemos, nos pueden ir bien, ¿no? A lo mejor, 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 a lo mejor. ya te entiendo y el día de rata y a ver como que no así esto es aventura gráfica adáptate a la tienda yo gana gatito al canal el gatito y la rata eso tiene sentido verdad pero qué bonito pero es la cosa más adorable que he visto en mi vida qué bonito el gatito no pues cógela bueno bueno imagina podríamos usar maybe el esqueleto como 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 si fuese ella me refiero un maniquí vale lo puedo unir con toma vale perfecto 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 es esto puedo arrojar por la cabeza no haces daño no haces daño al gatete me ha dejado algo toma vale pasarlo bien vale pero vale exacto mándanos un tupper de lo que sea vale esta llave supongo que es del cofre de arriba mmm que rico vale la verdad es que estoy empezando a tener hambrecilla también ya pero tenemos tenemos un piso de papeles con el cual podemos abrirle la cabeza el abuelo el abuelo tiene sus cosas también a ver vamos a ver qué hacemos cojones si alguna siempre la 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 la